Muy buenas a todos, soy Pokézal94 y este es aquí, bueno, un día más en un capítulo de Pokémon Ash Gray Y bueno chicos, vimos que por ahí se iba al mismo lado de donde este Y tenemos que mirar a ver dónde iba esa escalera que hemos visto allá arriba Estas de aquí, sí Tenemos que ver a dónde van Vale, están por aquí, que no sé dónde van a ir, pero bueno Otro que viene de puro planeta Cinco jugadores, hay cinco Pokémon Vale, nada, me cago en todo Joder, pues Pidgeot lo tiene chungo, lo que está reventado Y eso también, y va a destruir lo mismo y más Joder, la leche, va, ahora estoy Eres lo poco que nos queda, por favor, en serio, tío Me cago en la puta que nos parió a todos, eh Siempre me lio con los botones ahora mismo Como me he comprado la 3DS Y ahora me la estuve probando con el Pokémon Con el Pokémon, con la... Ah, sí, el portales al infinito El exploradores Pues ahora mismo, claro Se me jode que te cagas los botones Si ya cuando empecé en la DS, o sea, habré de tocar Start, tocar el botón de Power Me jodía que te cagas Pues ahora también, a ver, me ajusté un poquito a eso Pues ahora me jode aquí Pero bueno, a ver qué pasa Charizard, en serio, me cago en tu madre ¿Cómo hago para que no me mate? En serio, me quedan 3 Y si dejara de este, va, va a hacer Free, sacrificate Bueno, bien hecho Había que sacrificarse para que Pikachu le haga un Thunder Y le haga bastante, bien hecho ¿Qué me va a sacar ahora este? Un Sunlash, cambiar claramente Hijo de puta Ha hecho un cambio muy bueno estratégicamente Para que menos uno se lo cargara Y bueno, va Razón Vamos a acabar con el Sunlash Sunlash Y ahora que va a sacar Un Cloister Claramente vamos a dejárselo a Pikachu esto Porque bien eso está al 50 Un Thunder no podemos Pues tranquilos que tenemos un rayo No vamos a matar seguramente Pues sí, toma, jodete Un Electro Pues sí, perfectamente Vamos a dejar al Pikachu Va, venga Que Pikachu puede Con un Slab Me cago en tu madre Y en tu puta raza, tío Puto cabrón ¿Cómo me va a paralizar Con esa rayito de mierda? En serio Ah, jodete, hombre Al 48 Pikachu, bien Recuprando el tipo perdido Ahora Pikachu Después de esta con el profesor Oak Hipermoción A Pikachu, sobre todo Más que nada Tengo que revivir a 4 Pues mira, tengo 4 revivis Para 4 Pokémon Es mortal Perfecto O sea, a partir de aquí Ya no tendré No tendré más remedios Tendré que soportar Las pérdidas De los Pokémon Y seguir adelante E intentar que no me maten Y volver al principio Porque sería una putada En serio Y ahora aquí Charizard Perfecto Es que el Charizard En serio, tío No me voy a hacer caso En la puta liga Ya verás Es una putada Bueno, va Perfecto Y ahora En teoría No, no está aquí Ah, sí está aquí Mira, adelante Paralizar Que la han hecho a Pikachu La han paralizar No sé cómo, tío Con un chispa En serio ¿Cómo le va a paralizar el chispa Si les eléctrico? Es que no, no Eh, mira Por aquí se va Se va Al igual se va por aquí Fuera de la cueva Tío, en serio En serio No me jodas Si no me jodas En serio Esa por aquí Ojalá Yo voy otra vez Que quiero enfrentar A los que no me enfrentaba Macho Que los he dejado pensando Que por aquí Tendría que volver Pero bueno Ya se pondréis Entonces O sea Tampoco me he de este Lo que sí que no quiero saber Lo que no quiero de este No me voy a vivir Lo que no sé Lo que yo no quiero Es tirarme por ahí De momento Ahora que ya sé Más o menos Lo que hay por ahí Todo y tal Lo que haré Es enfrentar a los que me quedan Y guardaré antes De tirarme por ese agujero Por si no puedo volver Más que nada O si necesito Hacer alguna cosa antes Y después ya veremos Bueno, este es el plan De momento Vamos a enfrentarnos A los que no nos hemos enfrentado Venga, va Enfréntate, putita Ven aquí Ven, ven Que te gustará Un bifable Más feo, macho Y este también Será tipo Hada En la próxima generación En serio, tío Qué putada El tipo Hada Es que no sé No es que no me guste Sino me gusta bastante Pero es que Lo que no me gusta O sea No me gusta Que Que Cliffable Y estos Sean tipo Hada O sea, no Porque Que un puto Un Cliffable Te gana un tipo dragón No cuela O sea, que no te cuela Otra cosa es que me digas Que el Cherneas Vale El Cherneas vale O un Stanley O eso sí, vale Entonces vale Porque Stanley Era un puto Porque parece que era un pringado ¿No? Pero O sea, era bastante bueno A mi parecer Por eso es bala aún Pero es que tío Que dice un Cliffable Tío, cómo va a ganar un puto Cliffable A un puto Dragonite Es que no lo crees ni tú Y lo que no se entiende Es que no lo entiendo nunca De los Pokémon Es como antes Claro, o sea Cómo hacen que antes O sea, por ejemplo Se enfrenta un Cliffable Y un Dragonite Y no Y no le hacía efecto ¿Sabes? Los Cliffables Al vez Se harán efecto Eso es una Un poquillo tontería Y joder que te cagas Pero bueno Al final Estos hacen lo que pueden Y aún así En el juego que vas a ir Estará bastante guapo Pero bueno Ya se verá en realidad Pero oye Ya veremos Si va a ser Cómo saldrá O si va a estar muy guapo ¿No? Todo al tiempo Y a ver si Si se ve muy raro ¿No? Venga La Butterfree Hay que ganar Doble equipo Tu madre Me cago en todo No tío No me jodas Me quieres joder Que te cagas Me quieres joder vivo Y pervín Me cago en tu madre Bueno Otro y pierre En serio Tío Andate a buscar A vaporas al campo Me cago en todo Me cago en todo Tío Chaizar Le vas a dar a mí Grande Chaizar Grande Durmiendo Y no hace Tinto me caso En serio Tío Puto Chaizar Tío Chaizar No pretendo Hacerme caso No Ya Es que Con el Chaizar Ya lo tengo Asumido Que no me hace Ni puto caso Venga Blastor Se acaba con él Tú sí lo podrás Con ataque Con pistola agua Y voy a decir que un ataque a agua Un chansi Va, se lo voy a dejar a Pidgeot Con el ataque a la ¿Cómo? ¿Cómo me jodas? Me cago en su madre, en serio Se me limpieza encima Eso es ese... Joder, en serio, no Joder, joder Pidgeot, ¿por qué duermes tanto? Joder, que afe, voy a fallar Lo sabía Viene a fallar también, toma ahí afuera Puto chansi de los huevos La verdad es para qué coño tiene que minimizar un puto chansi En serio Es una puta gilipolle Fora Oni, 148 Perfecto Por aquí, te cabe a alguien ¿Eh? En serio No hay ningún objeto, hay una tía aquí protegiendo nada Esto es antideportiva Día de pago Día de putas Joder, tío Me está robando Joder, en serio, tío Son tan cerdas Fua Bien, que era hora Un Parasect Pidgeot, es tu hora Un 3 contra 5 A ver qué pasa Perfecto Ahora que es Pikachu, 49 Perfecto Zero Perfecto para Pikachu Va Si Pikachu tengo un poco de suerte Ah, mierda, no puedo Rayo Estoy a los folla Pues no, me cago en su madre El ataque rápido irá bien Perfecto Un rápida Tipo, vale Tipo agua Blastoise Espero que vaya más rápido El Blastoise Si no tendremos chungo Vale, perfecto Blastoise Mierda, da igual No pasa nada No pasa nada Pikachu con el ataque rápido Ah, no, claro Vale, vale Mejor hacer Thunderbolt Porque Vamos, no Pensaba que utilizaría una hiperpoción Y me jodería Slowbro Perfecto para Pikachu Thunderbolt Ala Calma mental Fuera Ala, ya está Perfecto En serio Aquí no hay nada En serio Aquí no hay nada En serio Joder, en serio No hay nada Jueganos para allá Aquí atrás Que también había algo Un macho En serio En serio ¿Qué pasa? En serio Es una puta broma ¿No esto? Joder A ver ¿Qué hay aquí? ¿Otra de escalera? En serio Tío En serio ¿Dónde va esto? Antes de nada Voy a Voy a guardar En un momentito Por si las moscas Por si las moscas A ver En serio Esto es muy grande No me quiero explorar esto Pero es que en serio También quiero irme de aquí Lo antes posible Me acaba con rayos De Dios Dios me ha hecho Pikachu A ver si tengo algún referente Y si encuentro Que tengo un referente Lo utilizaré Sin dudarlo Ahora mismo No vale Hasta esto No va a ningún lado Si esto es algo Esto tiene que ser algo bueno Guardespec Que no sé Imagínate que coño Es esta mierda Vale Y ala He dado por muchas millones Perfecto Para Pikachu Ahora mismo Un Lapras Espero que tenga Más velocidad Pikachu En serio Tanto mortal Va a morir En tres turnos Me ha ido confuso En serio En serio ¿Y qué me queda? Pidgeot y Pidgeot Joder Pidgeot No me jodas No me jodas No 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 Yo tengo Revivir Muere No sé Cómo Pero he sobrevivido Al canto mortal De los huevos Vale Hasta aquí no había nada Interesante Entonces Volvamos para aquí Solo hay una cosa interesante Y no voy a intentarla ahora Por si acaso No 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 ¿Qué he hecho? ¿Cómo se me ocurre atacar A un puto Pidgeot? Aunque está a 32 Que tengo un puto Pidgeot Nada más Joder Dios Qué miedo En serio Me voy de aquí Rápido Rápido Fuera Pidgeot A ver ¿Por dónde era para irse Ya de aquí? Vale Por allí Va Aquí ya está Va Ya no sé ¿En serio? Me cago en tu puta madre ¿En serio? ¿En serio? Me cago en todo De Dios Al final he caído En Viridian City He vuelto Joder Vamos Ahora sí Que me lo voy a pasar Qué rabia Es que Por un momento Me he rayado Porque no sé Yo por dónde tenía que ir En serio Fuera Voy a luchar Porque como dice este No me aguantaba Me aguantaba En serio Es que no No cabe en cabeza No cabe en cabeza alguna Eso ¿Cómo voy a aguantar Ese pringado? En serio Va Vámonos aquí Joder En serio Ya he tomado por culo FG En serio Te he tomado A tomar Dubas Me cago en todo Joder La leche Bien Ya estaba Estaba otra vez aquí Por fin Por aquí Nada Por aquí No ¿Qué coño hago? Oye Mira si tengo un repelente Que nos irá muy bien ahora A ver Eter Nada 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 No sé No sé No tengo ningún repelente En serio Cuando se le digan Los putos De este No es tan En serio Va Acabo por culo Lo voy a lo de aquí Vámonos pa' aquí A la que a la mierda Puto idiota Joder tío ¿Quién me mandaba A duchar Contra ese pringado Tío Va Voy pa' allí Un árbol En serio Mientras no lo toque Mierda Me cae un tono En serio Me tengo que parizar Hacía falta Picacho El doble ¿Qué? Doble edge No sé La derribo esto Debería ser Derribo esto Si doble edge Es derribo Pero ahora mismo No me interesa Tener derribo Aunque sea tan potente No me interesa Más que nada Porque Ahí coño Voy a tener La copicacho Con derribo O sea Para que se haga daño Con la poca defensa Que tiene No sale viable En un pokemon Que no tiene defensa Física No es viable Anticongelante Parece Que coño es eso Con esto Estoy a luchar A ver ¿Ves? Lo que os decía Que con esto Por ahí se iba al principio Un goalback A ver que hago O sea en serio No puedo escapar En su madre No sé Algún día vas a darle Ya era hora Hombre Bien Ya estoy Me cago en tu madre Bien hecho ¿Por qué coño me he pasado? Me cago en todo Vámonos aquí Antiparalizante Le iría bien ahora El de este ¿Dónde se iba? Por aquí Perfecto Vámonos por aquí A la Estamos cerca del final Por fin otra vez Vámonos aquí Un macho No nos interesa a nadie Venga vamos Que esto ya Se está agregando demasiado Esta puta Bruta de los huevos Joder Si hay allá Yo lo he tratado Un poquito Vamos a ir por aquí Entonces Voy a guardar O sea voy aquí Antes de O sea voy a intentar Meterme ahí En el puto agujero De mierda Puto ano En serio Pero estamos por culo Argo de mierda Ojo de en serio Mátalo ya Voy a guardar Aquí un momento Y así Puedo mirar Lo que hay En ese agujero Y si hay algo Que no me interesa Vuelvo Vale no me interesa O sea que No add game En el uno Vale perfecto A la mano Aquí Joder en serio Tío Con los putos Yodos de los huevos Yo es que los mataba Todos eh Joder Que pesados La leche Por fin Si Pero ahora Si salimos de ahí Y entremos en la liga Joder Ya estamos en la liga Creo Lo siento Pero Hasenberg Back later En serio En serio Tengo que volver Luego Como que tengo que volver Luego Tienes imbécil En serio Como que Que tengo que hacer Ahora en serio No me puedes echar Ahora Es increíble Que tengo que hacer En serio Que tengo que hacer Pues no se Ni puta idea En realidad No se lo que Lo que Vamos a ver Donde estábamos Vamos a ir para abajo Vamos a ir de aquí Ya que no nos deja pasar por aquí Vamos lo más cerca posible De la De la De la De la De la salida Que hago En serio Tío Casi se me va a la olla Es tan rápido Se me va a la olla A ver ¿Dónde se iba a estar? Ah, el de esta Por aquí Tengo que coger un referente En serio Los yos Me están Adiando Y me están sacando De quicio Joder Que asco Fuera Vamos Vamos de aquí En serio Donde está Quiero irme de aquí Sal de aquí Hombre Imbécil Ahora Hombre Ya era hora Joder Vámonos aquí Joder Quita Hombre Puto Oni Que los huevos Bueno, tú me has dado Experiencias ya A la Vete a la mierda Vete a la mierda Con amor Coño Una Escape Rope Una cuerda Oída Coño Si, tonto Pero lo he utilizado Pero bueno Ya no estoy tan cerca Ahora Vamos a correr Vamos a correr Porque estos yos Ya es que estoy Harto de ellos No quiero malgastar Más energía Ahora que estoy tan cerca Pero ya está Pues aún no sé Ni cómo ir a la puta Liga Pokémon De mierda En serio Esto es una puta Verda Y por aquí arriba Es que no sé O sea Me he quedado allí Y no sé si lo he observado Todo Voy a mirar Es que hay tantas Casas que te despistas Voy a ver que si Hubiera algún sitio Por donde ir Si hay el mar este Ah mira Aquí hay algo Yo no había visto Esto en serio Tien Qué asco Me he dado una puta Vuelta Y no había dado cuenta De que podía Avanzar por aquí No lo he visto Soy tan imbécil Por aquí hay algo Bueno si hay este Ni mierda Nada Ni nada Vamos a ir por ahí Entonces A ver qué pasa A ver qué hay aquí Tú qué coño eres A ver Una casa aquí Una viejecita Al que dice Vale Vale Me cura No lo traes No vieja Tranquila Ya sé que tienes compañía Tú déjame en paz Estoy yo de un man dejas Espera En serio Pues de ahí me tengo que ir Pues ni huele Vamos a ir por aquí A ver qué hay En serio Una cueva ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bruno Oh Hay que ir ¿Eh? Just Bruno De Elite Forza Yo Monta En Chicago Dice que es un entrenador De los cuatro De la elite O sea muy bien Bien por ti En serio Me alegro por tu puta vida Otro Onish Tío O sea No hay problema Que esté en la puta cueva Que realmente hay que estar fuera No puede haber Pokémon Normales aquí Diferentes O sea algo Algún Pokémon Que no sea un Onish Damos apuestas Para que salga Una cosa Que no sea un Onish Un Geodule Apuesten Apuesten Aceptamos apuestas Bueno entonces Habrá aquí Entonces Este Se viene de aquí Ruta 22 El Brock Hey Ash I was passing Onish Get the way Train Get the man For the Onish No dejas que Vale Sí No quiero un combate Pues venga A ver Que Pokémon tienes Un Zubat ¿Eh? Walter Gun Perfecto Walter Gun Ya está Un Zubat menos En tu vida Un Geodule Oh pero está a 50 Fuera Onish Nada hombre Tranquilos Nada Nada No pasa nada Aquí está a 55 No pasa nada Hay burbuja Nada Perfecto Tiene un Pokémon más Creo Un Burkish Bueno eso va a pasar De golpe ahí Nada Fuera Joder tío El Blastoise Ha sido un joder niño Yu Estás muy fuerte Tío Es un grande Lo voy de aquí Un mortal Un grande Brock Bye H6CB Man Por lo que Tienes Direction Si ¿Tú crees? Vale Que te den por culo Hello Ben Que te den por culo Ah Que son unas ruinas Dice Unas putas ruinas En serio Quítate ya Qué más excitante Vete a tu puta casa Gilipollas Hostia Déjame en paz Joder Qué gente Dios Es una ruina En serio Pues no sé Aquí ¿Cuántas ruinas hay aquí? En serio Una, dos Y ahí habrá otra La tercera está aquí ¿No? Sí, una tercera Vamos aquí La tercera No sé Pokémon Monopolis Un Gild Hay un Gild Hay un Gild Hay un Gild Voy a Tomperroba No sé por qué No me importa mucho En realidad Pero bueno Tendré que ir acabando El vídeo aquí O sea Miraré Estas putas Tres Puebas de mierda Miraré Un Moor Hill De mierda Que no me interesa Para nada Miraré Estas mierdas De ruinas Y acabaremos El capítulo Porque me queda Un poquito largo No creo que me dure Más de 25 minutos Esto Ay, qué coño hay A ver Aquí no hay nada Mira, una piedra hoja Sí, una piedra hoja Sí Nada Un más reverente Bien, ya era hora Por si tengo un más reverente Mi poder Fuera ¿En serio, tío? ¿Alquita hay? ¿Qué coño he hecho? Eh, el primer El primer Dargo Lo primero que hemos encontrado En poco de este Gracias a ti Algo así Va He encontrado algo Parece En serio, tío He encontrado algo Y se me lo quitan Fijo Hay algo Dicía No sé ¿Qué coño era? Pero había algo Ah, vale No puedo Un gengar ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde me...? ¿En serio? Es que esto Yo flipo Pues salgo de aquí Andaba por culo Salgo de aquí Y voy a por otra cosa Esto me acuerdo Que era un puto La Kazan Que tenía que salir También gigante Ah, un Jigglypuff No sé Es que no sé No ha salido nada antes O sea, un poco No sé Decía que era alguna cosa De arquitecto A ver si ahora sale Un Jigglypuff gigante ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿Se han de un lobo a otro, tío? Es que es una puta Vale Es de gilipollas, coño He hecho esto nada más A ver ¿Qué hay ahora? Es una la Kazan gigante Yo quiero irme a la mierda Allá afuera A ver si ganan ya Algunos de estos dos, coño Y todo la normalidad Putos locos De mierda Otra vez me han atrapado, tío ¿En serio? Tío, en serio ¿Vosotros qué coño hacéis aquí? Sois imbéciles ¿We are we? ¿Qué coño hacemos aquí? ¿What's the play? Ah, no Yo me lo hago Aquí, tío Joder Es que de pringados En serio ¿Pero es que salí? Pero es que queréis salir De una puta vez En serio, tío Yo es que no sé ¿Qué va a hacer A Jigglypuff ahora? Pues bueno Ya es el fútbol Que van a estos pringados Pues falta Entonces este que es el Jigglypuff S de los huevos Porque si no No entiendo nada Eh, Jigglypuff Pues yo no sé ¿Qué coño pasa aquí, eh? Bueno, no sé Si tengo que encontrar algo aquí Porque si no Antes lo he picado todo Y no ha salido nada O sea que no sé En realidad Han contado hiperpoción Vale, muy bien, campeón No me interesa mucho ahora Lo que quiero saber Es si aquí tengo que encontrar algo, ¿no? Vale, nada No es nada interesante Porque si no ya puedo dejar cogerlo Vale, nada Entonces se va a hablar con el Jigglypuff Y pronto, supongo Al hop ¿Qué, ahora hay un Jigglypuff gigante? Ah, pues no Hay un mini Jigglypuff En serio Me ha dado un puto fósil Grande Grande, tía Grande, tía buena No sé si es tan buena Pero bueno, da igual No nos importa Bueno chicos, dejamos aquí el capítulo Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo estáis Y comentar Y bueno, también Recomendaros a vosotros amigos Para que vean mis vídeos Ya lo sabéis Hasta la próxima No sé si no lo estáis No sé si no lo estáis Y bueno, también Y bueno, también Y bueno, también